El sábado pasado le ofrecimos un trabajo para actualizar el debate político que existe ahora sobre la ratificación de Carlos Samarripa como procurador. El viernes tuvimos una interlínea sobre el tema. Es finalmente la postura de acción nacional, aparentemente. Está expresada por el coordinador de la bancada del PAN, Ernesto Oviedo. Por el otro lado, Jesús Oviedo, perdón. Por el lado de Lidia, Denise Muñoz Ledo, la presidenta de la Comisión de Gobernación. Son ellos los que han expresado que no habría necesidad de ratificar ante el Pleno el nombramiento de Carlos Samarripa como procurador. Sin embargo, ha habido otras expresiones al respecto. Y para platicar al respecto, tenemos a nuestra compañera Carmen Pizano en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues mira, comentarte primero sobre la postura que tomaron activistas en relación a esta posible no ratificación o no llevar a pleno la votación para la ratificación de Carlos Samarripa Aguirre. Y pues bueno, lo primero es que manifestaron que se necesita tener una oposición real en Guanajuato que, si bien con los 19 votos del PAN alcanza para que se pueda ratificar a Carlos Samarripa, sí resultaría un ejercicio interesante el que la oposición lleve el tema al Congreso, que se debata y ve la postura de cada grupo y representación parlamentaria en el legislativo local. Esto en medio de la serie de críticas desde la sociedad civil que se ha generado por la decisión del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo de mantener en el cargo a Carlos Samarripa y a Álvar Cabeza de Vaca. Legalmente, el único que tendría que pasar por el pleno sería Carlos Samarripa. En el caso de Álvar, por la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, no es necesario. Y bueno, además de estas voces de activistas que también señalaban, el procurador no tiene los méritos para seguir al frente de la Procuraduría. Pero además hay un tema que preocupa y preocupa bastante porque como está actualmente la legislación, los artículos transitorios de la reforma constitucional, si se mantiene a Carlos Samarripa en la Procuraduría y si no se hacen las reformas para eliminar el pase automático, pues vamos a tener a Samarripa Aguirre durante nueve años más, lo que representaría 18 años en el cargo de este funcionario que ha sido severamente criticado por los resultados que ha dado, sobre todo en los últimos años. Entonces, también surge este movimiento por una fiscalía que sirva a través del colectivo que lleva el mismo nombre y que ya se está pidiendo firmas a través de Changs.org para que se pueda manifestar y enviar aquí al Congreso que se requiere un fiscal que no sea con el mote del fiscal Carnel, o sea, un fiscal autónomo que pueda quedar al frente de esta nueva instancia o nueva institución que se estaría creando en Guanajuato, que ya están las reformas pero se está a la espera de la declaratoria constitucional a nivel federal. Pero además de la sociedad civil, ya hay reacciones de la oposición y desde el fin de semana dábamos cuenta de la postura de la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México, Vanessa Sánchez Cordero y del coordinador de la fracción de Morena, Ernesto Prieto. En el caso de Vanessa Sánchez comentaba, bueno, mencionar, Javier, que ella ha sido asesora del Grupo Parlamentario del Verde aquí en el Congreso, entonces conoce bastante bien sobre las interpretaciones que se le puede dar a la ley y lo que ella mencionaba es que dentro del Grupo Parlamentario sí ya revisaron que efectivamente se puede dar la interpretación de que no es necesario que pase por el Pleno del Congreso la ratificación de Carlos Samarripa con la comunicación del gobernador bastaría, pero también está la posibilidad de interpretarlo como la obligación que tiene el gobernador de solicitar la ratificación de Samarripa ante los diputados locales. Tenemos un inserto de ella, ¿te parece si lo escuchamos? Adelante, lo escuchamos. Vanessa Sánchez del Partido Verde. Por todo este sentimiento que ha generado de rechazo la permanencia del procurador, sí debiera por lo menos tener la cortesía y dar la interpretación de que lo está sometiendo a la consideración del Congreso, ¿no? Me parecería que sería adecuado del Ejecutivo por lo menos decir, a ver, tan estoy respaldando mi propia decisión, que no tengo problema en someterlo a la ratificación del Congreso para que entonces mi procurador esté respaldado de alguna manera por el contrapeso que está previsto en ley, ¿no? Y esta Carmen, lo que dice Vanessa Sánchez es, si bien hay una interpretación para no someterlo a votación en el Pleno, también hay una interpretación que se puede hacer para que si se vote la ley no impide ni una ni otra. Exactamente, se puede dar ambas interpretaciones, ¿no? Es lo que ella comenta y ella es integrante de la Comisión de Justicia que finalmente va a ser la que analiza el tema. Otro integrante, perdón, de la Comisión de Justicia es Ernesto Prieto Gallardo, también coordinador de Morena, aquí en el Congreso, y él ya adelantaba lo que ha venido señalando el partido político desde el sexenio de Miguel Márquez Márquez, ¿no? Carlos Amarri Pano ha dado resultados y en este caso, dice él, no lo vamos a ratificar, pero sí queremos que se lleve la votación al Pleno del Congreso. Y si el PAN insiste en no querer llevar este asunto a los 36 legisladores, pues entonces van a recurrir a otras instancias. Todavía están explorando jurídicamente hasta dónde puede alcanzarles para obligar a que el tema sea llevado ante el Pleno. ¿Te parece si escuchamos a Ernesto Prieto Gallardo? Adelante. Si llegara más el caso de una interpretación o de una supuesta interpretación en sentido contrario, obviamente promovida por el gobernador y por el PAN, porque nos temen o buscan ocultar las cosas, entonces vamos a recurrir a las instancias legales y políticas correspondientes para que sí o sí se dé en el Congreso del Estado la ratificación de Samarri Pano. Obviamente nosotros ya hemos dado en cuál va a ser sentido de nuestra votación. Vamos a votar en contra de que se ratifique. Entonces yo le pedí a una asesora que me laburara una ficha informativa, una ficha técnica, y me dio este tema para buscar cómo hacerle para que sí o sí Samarri Pano sea ratificado en el Congreso. Gracias. Ahí está Ernesto Prieto Carmen, una voz que se coló finalmente en la Comisión de Justicia en el sentido de que había otros cuadros que pretendían ahí reconfigurar las comisiones. Él finalmente tomó mano en justicia, será parte de la oposición en esta comisión que se ha instalado el día de hoy, ¿verdad Carmen? Así es, aunque mal inicio para Ernesto Prieto en justicia, porque hoy se instaló la comisión, como bien lo comentas, y no asistió. Fue el único diputado que no llegó a la instalación de esta comisión. Entonces, bueno, pero ahí tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta, la panista Cristina Márquez Alcalá. Ella llega a presidir justicia después de varias legislaturas, como cinco más o menos, en las que el PRI había tenido la presidencia de esta comisión. Bueno, pues ahora también se la queda el PAN en esta 64ta legislatura. Y le preguntábamos a Cristina Márquez sobre la postura que tomaría no solo Acción Nacional, sino ella como presidenta de la comisión, donde se va a revisar si tendría que llevarse a pleno o no. Y su decisión fue, pues callar y decir que será hasta que el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo envíe la comunicación cuando pueda asumir una postura. Si te parece, vamos a escucharla. Ok, la tenemos lista. Cristina Márquez de la Partido de Acción Nacional. A ver, ¿lo tenemos? Sí, mire, yo no podría darles en este momento alguna opinión o postura al respecto en tanto no tengamos una comunicación oficial de parte del Ejecutivo. Como grupo parlamentario no han revisado ya este tema porque ya ha habido posturas tanto del diputado Oviedo como de la diputada Livia, pero me interesa mucho conocer la suya como presidenta de la comisión. Pues mire, yo tendría que esperar a recibir una comunicación de parte del Ejecutivo para poderle manifestar una opinión técnica, porque finalmente estamos hablando de un asunto técnico en el que no le puedo dar una opinión de algo que no conozco aún de manera física. O sea, mientras no exista una comunicación, no le puedo decir cuál es la opinión o la postura técnica al respecto. Ajá. ¿Y como diputada ve necesaria que pase por pleno la ratificación de Carlos Anderripa? Yo necesitaría esperar el momento adecuado que sería ya recibiendo una comunicación de parte del Ejecutivo. Bueno, Carmen, Cristina, realmente, pues, pertrechada, esperando, como dice, la comunicación del gobierno estatal, pero a ver, si no llega esa comunicación, entonces su trabajo como diputada se ve limitada. De llamar realmente la atención, ¿eh? La postura de Cristina Márquez es la presidenta de la comisión. Así es. Y podría no llegar, Javier, esta comunicación de Diego Sinué argumentando o escudándose en que está por crearse la fiscalía. Entonces ya no habría necesidad ni siquiera de comunicarle al Poder Legislativo sobre la decisión de mantener a Carlos Anderripa. Ya no digamos que llegue a discusión de la comisión de justicia él si procede llevar el tema a pleno o no procede llevarlo a pleno. Porque eso también lo que nos explicaba Vanessa Sánchez del Partido Verde, que no hay tiempos establecidos en la ley y ahora con las reformas que se hicieron para la creación de la Fiscalía General, pues, podría no darse esta comunicación por parte del Ejecutivo estatal. Y nada más rápidamente también te menciono que de quien ya tuvimos también una postura sobre este tema fue del coordinador del PRI, José Huerta Boites, quien señala que la ley no debe interpretarse literalmente, sino teológicamente. Y con esta interpretación teológica, bueno, pues, lo que procede es que efectivamente llegue al pleno la ratificación de Samarripa y como PRI también adelantan que estallan en contra de mantener a este funcionario otros años más al frente de la Procuraduría de Justicia. ¿Podemos escuchar a José Huerta Boites? Adelante. A mí me parece que fue una interpretación literal de la ley, nada más que el grupo parlamentario del PRI tiene una interpretación teleológica de la ley y que esa interpretación teleológica tiene como propósito el que tenemos la obligación del Congreso de ver si en este momento reúne todos los requisitos de esa propuesta. No hay que crear problemas donde no los hay, pues, que venga y se revise. Entonces, nosotros estamos porque efectivamente el Congreso ratifique, en ese sentido, ¿por qué? Primero, porque es una obligación. Segundo, porque con una interpretación literal de la ley no podemos darle vuelta a la obligación que se tiene de que debe ser ratificado. ¿Por qué? Porque se puede incurrir en un fraude a la ley. ¿Se puede incurrir en un fraude a la ley? Es lo que dice Pepe Huerta. Carmen, por lo pronto, Acción Nacional se queda en su papel. Hasta ahora, pues, la primera implicada, la que tiene la primera responsabilidad de definir esta acción, es la que no quiero opinar. Los que evidentemente están fuera de la Comisión de Justicia, ya han comentado, Carmen Martín, nuestra compañera, conversaba con ellos el día de ayer en el registro de Román Cifuentes Negrete como aspirante hasta ahora único a la dirigencia de Acción Nacional. Y ahí le mencionaba Jesús Oviedo y Livia Adenis Muñoz Ledo, lo que ya nos has reportado en la semana anterior, la postura de Acción Nacional en el sentido de que no es necesario que se vote ante el Pleno. Están evadiendo finalmente la parte del debate público en el Pleno del Congreso de Guanajuato. Y, pues, bueno, ni siquiera, pero bueno, yo destacaría que ni siquiera la comunicación, el aviso que mencionan ellos, que únicamente tendría que dar el gobierno, ni siquiera ese aviso se ha dado. Entonces, yo creo que también hay una suerte de responsabilidad del Ejecutivo en el sentido de que ni avisa ni solicita. Efectivamente, Javier. Así el panorama, porque de quien ya se recibió la solicitud de ratificación fue para Marisol Ruénes Torres, a quien propuso como titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Precisamente hoy se revisó ese tema y llamó la atención que incluso la oposición no está de acuerdo en este nombramiento de Marisol Ruénes al frente de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Los motivos son diversos. En el caso del Partido Verde y Morena señalan que no, porque ella no tiene experiencia en el tema de rendición de cuentas y fiscalización. Se ha desempeñado únicamente en el sector privado y no en el público. Entonces, no es el perfil para poder ocupar la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. En el caso del PRI menciona a José Huerta Boites que ellos tampoco están convencidos porque primero tendrán que revisar la declaración de intereses, porque habría también que revisar detenidamente si ella, por formar parte del sector empresarial, no estaría incurriendo en algún conflicto de interés porque los servicios que prestan la iniciativa privada al Poder Ejecutivo podrían estar ahí vinculados con alguna de las organizaciones a las que ella pertenece en la iniciativa privada. Entonces, por diversos aspectos, pero la oposición ya anuncia que no, no va con Marisol Ruénes como titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. A diferencia de Samarripa, Marisol necesita 24 de los 36 votos para poder quedar al frente de la Secretaría porque es mayoría calificada. Esto a partir de la implementación del sistema estatal anticorrupción. Bueno, se antoja el debate. Yo creo que una ventaja es que por lo menos se empieza a delinear la oposición en el Congreso del Estado. Creo que eso ya, de alguna manera, para el debate público es muy benéfico. Vamos a ver qué tan consistente es ya en la práctica, Carmen. Porque una cosa es salir con declaraciones alegres y a la hora de los votos empiezan las negociaciones, empiezan los cabildeos a puerta cerrada. Yo creo que es un escenario que no queremos ver, que haya consistencia en la oposición. Estaremos observándolo. Así es, Javier. Ya lo veremos el viernes porque mañana se hace otra vez gobernación para aprobar el dictamen de si cumple con los requisitos legales que, por ejemplo, en el caso de Lidia García mencionaba que efectivamente se cumplen con los requisitos legales porque no viene ahí especificado que ella tenga que tener experiencia en temas como la fiscalización y la rendición de cuentas. Entre los requisitos que establece la ley nada más dice que no tendría que haber sido militante de un partido político al menos con cinco años de anticipación y tampoco ministro de culto. Entonces tampoco ese requisito lo cumple. Y de ahí en más, pues el perfil, pues no, no, no entró en mayores detalles porque dijo se trata de una cuestión legal y legalmente Marisol Ruénes cumple con el perfil para ser la titular de la Secretaría de la Transparencia y el jueves estaría llegando a pleno. Entonces vamos a estar pendientes también de este tema. De acuerdo, Carmen. Pues te agradezco mucho el reporte, muy completo como siempre, observando ambos temas. Además, el caso de Carlos Amarripa, el de Marisol Ruénes, pero además los que empiezan a ser también coyunturales. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Javier. Hasta luego.